Yo digo que mi pocha está de comercial, pero también sería de comercial establecer límites muy claros. ¿Por qué a las mujeres que hacemos demasiado nos cuesta tanto trabajo poner límites? Tele Bermea, ilústranos. Muchísimas gracias, Pau. A ver si puedo hablar porque se me está dando agua a la boca. Igual, denos un cachito. Este tema de pedir que se respete lo que es importante para nosotras, aunque sean cosas muy simples, Pau, es todo un reto para las mujeres que hacemos demasiado y para las mujeres en general. Sabemos muy bien ponerle límites a los niños, a las niñas, porque sabemos cómo educarlos. Pero ponerle un límite a un adulto es harina de otro costal. Porque nos cuesta muchísimo trabajo, Tere. O sea, en el fondo, ¿qué nos sucede si ponemos límites? Más bien, ¿cuáles serían nuestras creencias o educación de poner límites? Lo que nos impide poner límites es tener miedo al conflicto, haber tenido alguna historia de violencia en donde no te entrenaste a ser respetada. También nos impide poner límites, el miedo a ser abandonadas o rechazadas. ¿Qué pasa cuando tú pones límites? Primero que nada, los límites te delimitan, le dicen a los demás quién eres. Por eso es importante. ¿Hasta dónde pueden llegar y hasta dónde no pueden llegar? Exactamente, les dices a los demás cómo quieres tú ser tratada. Por eso, el tema de los límites empieza primero con ponernos límites interiormente, para que después salgan en acciones, salgan en comportamientos y que podamos estar afuera. Ahorita que me preguntas qué es lo que nos impide ponernos límites, es muy doloroso lo que te voy a decir. No saber claramente en qué áreas necesito poner límites. No pedimos lo que no sabemos que queremos. No, ni siquiera te crees merecedora de pedir respeto por lo que para ti es importante. Y esto es bien, bien valioso para mí compartirlo. No necesitan ser grandes cosas para tú pedir que se respete un límite. Basta con que algo sea importante y valioso para ti, para que tú pidas un límite. Sea lo que sea. Sea lo que sea. Hasta el que te necesito que llegues temprano. Exactamente. O necesito, por ejemplo, yo te digo, en mi casa, a mi casa, no entran con zapatos. Pudiéramos, yo pudiera refugiarme en la que van a decir, si me están diciendo visita. Para mí es importante proteger la energía de mi casa. Yo no le tengo que explicar a nadie porque yo soy la que vive ahí. Y no sabes el trabajo que me ha costado, las caras que he tenido que ver, cuando va el señor del cable para arreglarlo, decirle, quítese los zapatos. Y son unas reacciones así. Y yo me quedo íntegra pensando, para mí es valioso cuidar la relación. Pero ¿cómo sientes de respetar tu necesidad ante los demás? Eso es maravilloso. Mira, cuando uno empieza a poner límites claros, Pau, porque uno los tiene claros para sí mismo, primero le dices al mundo quién eres y cómo quieres ser tratada. La autoestima sube muchísimo. Porque ¿qué pasa cuando a una persona no le respetan sus límites? Parece que uno no existe. Hay la sensación de que uno no es vista, de que no es respetada, de que no es merecedora de poder crear un ambiente de respeto para sí misma. Entonces, cuando pones límites claros, como primero los creaste internamente por decidir qué es lo que es importante para ti, tu empoderamiento, tu autosuficiencia, tu percepción de ti misma, tu dignidad es diferente. Y entonces lo proyectas y así te tratan. Y lo más chistoso es que seguramente tú te vas a identificar con esto. Creemos que si ponemos límites nos van a abandonar o nos van a dejar de querer. Pero ¿qué sentirá el otro cuando no ponemos límites? ¿Cómo realmente nos ven? Les hemos de dar flojera. Sí, fíjate que eso es bien interesante. Las personas que no saben poner límites claros, se encuentran con personas que les encanta transgredir los límites de los demás. Claro. Hay un placer en esta demostración de poder. Pareja perfecta. Pareja perfecta. Se encuentran el hambre con las ganas de comer. O como dice Rubén González, verás, las chanclas vienen en pares. Claro. Entonces, al otro le estás alimentando constantemente el que se sienta superior, soberbio. Yo no diría empoderado, sino arrogante. Es decir, aquí se hace lo que yo quiero, como yo quiero y cuando yo quiero. Pero en el fondo no hay una contención, no hay un acompañamiento. Es bien amoroso lo que siente una persona cuando le pones un límite porque le estás diciendo, tengo esta conversación contigo y te estoy diciendo que es importante para mí. Porque tú eres importante para mí. Uno no le anda teniendo este tipo de pláticas con cualquier persona. Totalmente de acuerdo, mi Tere. ¿Y qué sucede internamente en las mujeres que no ponemos límites? Lo primero que se siente, Pau, es una gran impotencia, una frustración. Esto que te digo, tenemos la impresión de no ser vistas por la otra persona, de no ser importantes, de no ser valiosos, de no ser respetadas. Y poco a poco, poco a poco, así, mira, nos vamos haciendo chiquitas, se va minando la autoestima. Y ponemos en riesgo, fíjate, nuestra salud física, nuestra salud mental, nuestra salud emocional y nuestra salud económica. Ah, ¿por qué? Cuéntame. Bueno, ¿cuántas personas? Ay, préstame, Pau. Ah, claro. Es que tú, ¿qué tienes? Ay, mira, es que tú siempre estás ahorrando. Y no le pones el límite a alguien que todo el tiempo te está pidiendo prestado, o te está pidiendo prestada tu ropa, o te está pidiendo prestada cosas que son valiosas para ti. Y lo peor es que lo sigues prestando, pero encabritadísima por dentro. Con mucho gusto. Ahí tienes la respuesta de qué pasa en el interior de una persona que no pone límites. Estas situaciones de no poner límites que se repiten una y otra vez, lo que van haciendo es minando, 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 hasta que un día explotas, crispada de nervios y de agotamiento. Oye, bueno, imagínate que todas queremos, o no, todas queremos ya poner límites claros y efectivos. Sí. ¿Cómo podemos comenzar? Darnos el A, B y C. Va, desde el coaching de vida para mujeres, que es lo que yo manejo, es muy importante hacerte consciente del proceso. Vamos a escribir tres ejercicios. El primero, vas a escribir en qué áreas es importante para ti algo. ¿Qué es valioso para ti? ¿Qué es significativo para ti? ¿Qué es importante para que tú identifiques las áreas en las que necesitas poner límites? Yo ya te dije el área de mi casa. Porque poner estos límites internos después te va a permitir reflejar eso en el exterior. La otra es que vas a escribir también, define claramente, hazme caso, por favor, cómo quieres ser tratada. ¿Qué es lo que toleras? ¿De quién toleras esos comportamientos? ¿Qué te hace sentir cuando otra persona traspasa tu límite? Necesitas hacerte consciente del impacto que tiene el que tú no sepas en dónde poner un límite, porque no estás acostumbrada a ello. Y cómo te sientes cuando eso pasa. Y el tercer ejercicio es escribir por qué es importante para ti establecer límites. ¿Por qué sería importante para ti establecer límites? Porque merezco respeto y merezco respetarme sobre todo. Merezco respetarme porque valoro mi energía de vida y con los límites digo hacia dónde dirigirte. Estos tres ejercicios por escrita lo que te van a permitir es ir interiorizando el proceso de establecer límites claros interiormente para que pasen a formar parte de tu identidad y de tu manera de ser de una manera límite. Pero lo que dijiste es importantísimo, Tere. De verdad sentarnos y ver qué es lo que nos molesta, qué toleramos y no toleramos. Porque siento que muchas veces vamos por la vida, y te lo he dicho, con tantas máscaras que se te olvida quién eres y se te olvida tu necesidad. Exactamente. Si es un ejercicio fuerte. Es muy fuerte. Si los límites le dicen a los demás quién soy, hay mujeres que estarán diciendo ¿Cómo me dices que ponga límites? Y ni siquiera sé en dónde, no cómo, ni siquiera sé en dónde poner límites. Fíjate nada más. Ese es un tema que tenemos que trabajar mucho porque poner límites claros a tiempo Es una forma de amarnos y de cuidarnos las mujeres que hacemos demasiado. ¡Tere Bermea para presidenta! Eso es todo, y los espero en el retiro. ¡Ay, platícame del retiro, por favor! Voy a dar un retiro para mujeres que hacen demasiado. Ahí en mi fanpage de Tere Bermea están todos los datos. Está también un celular, un WhatsApp para que se comuniquen. Este retiro lo hago por primera vez con este tema. Tengo ya cinco años haciendo retiros. Pero el tema de salud espiritual para mujeres que hacen demasiado el 23, 24 y 25 de noviembre. Meditación, comida vegana. Meditación, yoga, reflexión, comida vegana. Es un espacio hecho única y exclusivamente para hacer retiros. Para que aquella mujer que está lista para decir, ¿quiere un espacio para mí? Yo. Pido ir. Los vemos ahí. Estamos ahí en Tere Bermea Fanpage. Ahí están todos los datos. O en el WhatsApp también. Ahí estaremos, mi Tere. Muchísimas gracias. Y por favor, tú también dale la mano a la próxima mujer que lo necesite. Gracias, Pau. Gracias, Tere. Gracias a ti. Sale el sol, lunes a viernes, 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.